Hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América, hoy, la gente libre de la resistencia, pedimos que seas uno de nosotros. ¿Lo olvidasteis? Nos golpearon, nos asesinaron y ejecutaron. ¡Sí, ¡ay! Pero ¿sabéis? Se metieron con el país equivocado. Venga, venid a por mí, cerdos fascistas nazis. Y si hoy os vemos en las calles con un cuchillo o luchando contra las autoridades con los puños, ¡sois de los nuestros! Esta noche, arderán. ¡Haita, Hitler! ¡Haita, Hitler! ¡Haita, Hitler!